Música Grabémonos dándonos besos Grabémonos llegando más lejos Grabemos sombras, cuerpos y espejos Nuestro calor intenso y perverso Grabémonos, no tenga miedo Será nuestro más sórdido hueco Veamos cómo bailan nuestros cuerpos En ángulos de instinto y deseo Los camaradas Solo para ti Los camaradas Solo para mí Los camaradas Nada que perder Los camaradas Oscuro placer Cuando estés solo Cuando estés lejos Y no pueda beber Del sudor de tu cuello Pondré mi celular en modo hot stereo Y veré nuestra sesión de sex videos Grabémonos, no, no tengas miedo Será nuestro exquisito juego Veamos cómo bailan nuestros cuerpos En ángulos de instinto y deseo En ángulos de instinto y deseo Los camaradas Solo para ti Los camaradas Solo para mí Los camaradas Nada que perder Los camaradas Oscuro placer Luz Cámara 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 Y acción Luz Luz Cámara Y acción Luz 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 Búsica Luz Cámara Lar Luz Cámara Cámara Luz Y acción 6 Luz D Luz Y D Po Gracias por ver el video.